Yo soy cocinero, trabajo en esto hace 20 años y hace ya 4 años me fueron a buscar a la fuente chilena, a mi lugar de trabajo, contándome que TVN tenía este proyecto increíble, que iba a haber un casting y que íbamos a participar muchos cocineros en él. Se hizo un casting en el mercado Tirso de Molina, fue una intervención cultural, gastronómica, urbana, donde yo tenía que cocinar y contarle a la gente que en ese momento paseaba por ahí de qué se iba a tratar. Salió muy bonito, muy espontáneo, lo pasamos muy bien y me invitaron a mí a ser parte del Día de lo Bueno y a protagonizar los 12 capítulos que vamos a mostrarle a todo Chile a partir de este mes de septiembre. Así que todos nosotros, lo que usted encuentra acá es prácticamente producido por cada una de las personas que están presentes. ¿Se emociona? Un poco porque yo a mis 70 años ya no... ¿Cuántos? Bueno, no le voy a repetir porque no hay que después... ¿Pero es que los cantos, la espina de los cantos la crema en Chile? Nada más, por... Yo siento que en Chile está pasando algo súper lindo, es el momento de la apertura cultural. Yo creo que lo que pasa hoy día con la gastronomía está pasando con prácticamente todas las ramas del arte y de la cultura en nuestro país. Recién estamos reconociendo a nuestros músicos, recién estamos reconociendo a nuestros artistas y recién estamos reconociendo también a la gastronomía y a nuestros pueblos originarios. Recién estamos en esta apertura cultural que nos gusta tanto y que nos llena tanto de orgullo. La comida chilena existe. Productos como los que se comen en Chile no se comen en ni un otro lugar del mundo. Una empanada de pino tradicional chilena, con esa cantidad de jugo, con esos dobles, no se comen en ni un otro lugar del mundo. Muchas preparaciones tradicionales chilenas son muy nuestras. De lo contrario, una persona chilena que vive en el extranjero no sufriría tanto cuando ve por TVN la comida, ¿cierto? No le extrañaría tanto. La comida chilena es única. Pero lo más bonito de todo es que es muy diversa porque es comida regional chilena. Chile geográficamente es muy distinto. Lo que se come un día lunes en el norte no es lo mismo que se come un día lunes en el sur y tampoco es lo mismo que se come en la región central. Somos un país diverso, rico, que está lleno de tesoros en el aire, en la tierra, en el mar, en los lagos, en los ríos, en los cerros. Y nosotros los cocineros somos los embajadores y tenemos que mostrar que la cultura gastronómica chilena está viva. El próximo destino cultural gastronómico del mundo es Chile. Y lo que estamos haciendo con Lleve de lo Bueno es anticiparnos a lo que viene. Queremos que la gente se sienta orgullosa de lo que pasa con la gastronomía y con los productos a los que nosotros en Lleve de lo Bueno llamamos literalmente tesoros gastronómicos. Chile se está abriendo en términos de sabores al mundo entero. La gente lo está recibiendo bien. Chile es un país que además de precioso, de gente encantadora, es muy sabroso. Chile es un país de cocciones prolongadas, de mesas, de sobremesas, de conversaciones extendidas entre el abuelo, el nieto. Pero casualmente los chilenos los momentos más lindos que recordamos de nuestra vida son en torno a la familia, a la mesa, a la comida y a los sabores. Está la geografía que hace que esta tierra sea única. Están los productos que crecen en esta tierra tremendamente fértil. Pero también están las personas que le dan forma a esta raíz originaria tan nuestra. Hoy día me sorprende profundamente que la gente esté volviendo a sus lugares de origen. Antes la gente escapaba de las regiones para venirse a la gran ciudad. Hoy día la gente viene a las grandes ciudades por un tiempo nada más, pero con el deseo de poder volver a ser profeta en su tierra. Hoy día la persona de Temuco se siente orgullosa de ser de Temuco. Hoy día el huaso no es mirado de una manera despectiva. El huaso se siente orgulloso de ser huaso. La gente que trabaja en el mar también. Hoy día lo que más me gusta del Lleve de lo Bueno y de este viaje por Chile es el orgullo con el que la gente profesa y ejerce su oficio. Hay mucha gente en Chile que está deseosa de que nosotros a través de TVN podamos mostrar lo que hacen. TVN es el canal de Chile, tiene una responsabilidad tremenda y hoy día está poniendo el tema cultural en horario prime, que es lo que se merece. El Lleve de lo Bueno va a ser un regalo para Chile y yo estoy seguro que va a trascender por muchos años como un programa que le está devolviendo la mano a Chile, a los productores, a su sabor y a su gente. Soy un conocedor de la gastronomía típica de mi país. Muchos de esos tesoros ya los tenemos acá, en mi cocina, en mis viajes y también en la fuente chilena. Pero hay uno, por sobre todo, que me llama mucho la atención, que es la sal. ¿Por qué me llama la atención? Porque hoy día se hace una guerra en contra del consumo de sal. Pero están estos pequeños productores de sal de la sexta región en Cawil que nos han enseñado que la sal no hace tan mal, que la sal regula los niveles de colesterol en la sangre, que la sal de Cawil, cierto, es una sal que es un poderoso antibiótico, que regula también la presión, que le da un sabor distinto a la comida, que el sabor de la sal de Cawil no es el típico sabor salado de la sal que estamos acostumbrados a conocer, que es un producto que es muy alto en yodo y que hace muy bien porque le regula también nuestra tiroides. La sal de Cawil es un tesoro que no hace mal, que hace muy bien. Y me di cuenta que casualmente la mejor sal del mundo se produce en la sexta región de mi país y lo que más me enorgullece es que está al alcance de todos. Cualquiera puede ir, conocer estas piscinas donde se elabora la sal, que los productores están ávidos de podernos enseñar y que esa sal puede estar sazonando nuestros guisos y preparaciones en cada casa en Chile. Y tengo el deseo de poder devolverle la mano a mi país, transmitiéndola a las nuevas generaciones, que la cocina chilena tiene que seguir mostrándose al mundo que esto recién parte, que nosotros tenemos un jardín muy verde, muy lindo, que no tenemos que sentir envidia de lo que pasa en otros países, muy por el contrario. Y lo más importante y el mensaje que yo quiero transmitir en esta televisión tan inteligente que estamos haciendo es que los chilenos tenemos un peso histórico muy potente y que afuera la gente quiere conocer lo que pasa con nuestra cultura. Somos un pueblo culturalmente riquísimo y yo quiero que a través de los sabores que estamos mostrando en Lleve de lo Bueno la gente se pueda tentar a seguir conociendo nuestro país. Nosotros tenemos que conocer nuestro país porque ahí radica precisamente nuestro real valor. Salud primero por todos ustedes. Por ustedes también. Por ustedes que nos vienen a visitar. Y ojalá que no sea ni la primera ni la última vez. Así va a ser, así va a ser. Salud. Salud.